Hola, buenos días papas de Jane Addams Middle School. Bienvenidos al grupo de padres. El tema de hoy es ¿Qué es la salud mental? Muchas gracias por ver este video. Tenemos mucha información que ojalá les ayude. Hoy soy yo la señora Gómez que va a presentar con una de mis internistas. Yo soy la trabajadora social de la escuela de Jane Addams. Buenos días me llamo Ana Aguilar y soy la internista trabajando con Ms. Gómez este año escolar. Entonces vamos a comenzar con nuestra presentación. Hoy en la agenda tenemos varios temas. Primero vamos a pasar por repasar quién es quién en salud mental. A veces hay muchos nombres que a veces no sabemos qué hace esa persona, doctores, terapistas. Vamos a clarificar esto para ustedes hoy. También vamos a repasar por qué es importante la salud mental. Y luego la diferencia entre salud mental y la salud física. Y luego el estigma de la salud mental y unos recursos. Algo que un señor Fred Rogers dijo una vez es ¿When we can talk about our feelings they become less overwhelming, less upsetting and less scary? Eso en español es cuando podemos hablar sobre nuestros sentimientos se vuelven menos abrumadores, menos perturbadores y menos atemorizantes. Así que es bien importante que nosotros podamos hablar de lo que estamos sintiendo, lo que estamos pasando con otras personas. Porque a veces cuando nosotros nomás lo quedamos con nosotros puede ser muy, como dice, atemorizante. Bien importante de hablar de los sentimientos, pero también para enseñar a los a los niños que también ellos pueden hablar de cómo se sienten ellos. ¿Quién es quién en la salud mental? A veces muchas personas cuando hablo con ellos dicen, ah hablé con un psiquiatra, hablé con un psicólogo, a veces hablé con un consejero y no. Y se confunden porque a veces muchas personas están involucrados en su vida y por eso les quería clarificar. Así que vamos a empezar con psiquiatra. ¿Qué es un psiquiatra? Un psiquiatra es un médico. Ellos fueron, son doctores como cualquier doctor, pero ellos se especializaron en la salud mental y eso significa que ellos pueden diagnosticar, pueden dar medicamento, pero también ellos hacen psicoterapia como cualquier terapista, psicólogo y consejero, pero ellos sí necesitan una licencia para practicar. Y usualmente trabajan en un hospital o también en agencias donde proveen servicios de salud mental. Psychologist o psicólogo, ellos se especializan en el estudio de comportamientos y procesos mentales y muchos psicólogos que vemos en la escuela, ellos trabajan con estudiantes que tienen planes para individuales que les ayudan con el aprendizaje, que tienen algunos este, otras necesidades con el aprendizaje. Así que vemos muchos psicólogos que trabajan en la escuela y ellos no son médicos, ellos no fueron a la escuela de medicina, pero sí necesitan una licencia para practicar y usualmente trabajan en escuelas o también pueden trabajar en agencias y también tienen su propia práctica fuera de la escuela. Consejero, ellos se enfocan en lo académico. Usualmente los vemos en las escuelas, casi no se ven en sus propias prácticas. No necesitan licencia para practicar consejería, pero ellos se enfocan más en lo académico y ellos no pueden, no diagnostican o no dan servicios de salud mental. Pero sí cuando hablan con estudiantes si les pueden ayudar con enseñarles algunas técnicas específicas si tienen un problema en ese momento y ellos usualmente trabajamos con conmigo, con otras personas en la escuela para darles más servicios de salud mental a los estudiantes. Trabajador o trabajador social como yo, aquí dice que los trabajadores sociales escolares son vínculo integral entre la escuela, el hogar y la comunidad para ayudar a los estudiantes. Así que nosotros somos como un enlace a la comunidad, con la escuela, con la comunidad y nosotros proveemos recursos, servicios de salud mental. Muchos de nosotros sí tenemos licenciatura para practicar en nuestro rol. Terapeuta es un término que es un término genérico que se usa para muchos roles. Usualmente dicen oh soy terapeuta, pero ellos estudiaron y son específicamente un psicólogo o una trabajadora social también puede decir que ella es terapista. Es un término que se usa genérico para muchos roles. Bueno, vamos a hablar de qué es la salud mental y la salud física. La salud mental o emocional se refiere a nuestro bienestar psicológico general. Puede incluir la forma en que lo sentimos con sí mismo, la calidad de nuestras relaciones y nuestra capacidad para manejar nuestros sentimientos y lidiar con las dificultades. La salud física se refiere a cómo cuidamos nuestros cuerpos. Esto puede ser haciendo ejercicio, comiendo saludable o sano y visitar el médico para hacerse chequeos regulares. La salud mental juega un papel muy importante en nuestra capacidad para mantener una buena salud física. Lo que me refiero con esto es que las enfermedades mentales, digamos como la depresión o la ansiedad, afecta nuestra capacidad para participar en comportamientos saludables, pero esto puede provocar problemas de salud física también como enfermedades crónicas y puede disminuir la capacidad de una persona para participar en el tratamiento y la recuperación. La salud mental también puede afectar nuestra motivación y el nivel de energía u otras tareas de funcionamiento diario. Digamos que no lo sentimos bien, podemos no tener esa motivación para terminar una tarea o hacer algo diario como ir a caminar o limpiar o hacer algo que hacemos en nuestras vidas regulares. También tenemos que acordar que nuestra salud mental se puede ver en forma de un triángulo. Nuestros pensamientos afectan nuestros sentimientos y también afectan cómo los comportamos. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Digamos que estamos en el trabajo y llega nuestro compañero del trabajo y los habla de una manera fuerte. Nuestro primer pensamiento sería, oye, ¿por qué me está hablando de manera fuerte esta persona, verdad? Eso sería nuestro pensamiento. Y luego nuestro sentimiento sería sentirse enojado o frustrado con esta otra persona. Y nuestra reacción, comportamiento sería tratar a nuestro compañero de mal modo como los trató él o ella, ¿verdad? Pero digamos que tengamos una salud mental positiva, podemos ver esto y cambiar la actitud en la que miramos esto, digamos, otra vez. Nuestro compañero o compañera viene y los habla de una manera fuerte. Nuestro pensamiento todavía podría ser, oh, ¿por qué me trato así? Pero el sentimiento podría ser un poco diferente. Podría ser, oh, a lo mejor me siento dañada, pero nuestro comportamiento sería diferente, ¿verdad? Sería, ok, a lo mejor esa persona está teniendo un día fuerte o a lo mejor esa persona no quiso hablarme así, pero así salió. Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Tener una salud mental positiva y negativa que podemos ver de diferentes lados lo que pasa en nuestras vidas y así podemos reaccionar también. Entonces, así también como la actitud física ayuda a nuestros cuerpos a mantenernos fuertes, la actitud mental nos ayuda a alcanzar y mantener estados de buen salud mental. Cuando estamos sanos mentalmente, disfrutamos de nuestras vidas y nuestro entorno, ¿verdad? Todo lo que nos pasa alrededor. Y también podemos disfrutar a las personas que tenemos alrededor, darles más atención, más cariños. Podemos ser más creativos. Cuando tenemos salud mental positiva, podemos empezar nuevos proyectos con esa creatividad. También podemos aprender de un modo mejor. Queremos aprender y queremos intentar cosas nuevas, ¿verdad? Entonces esto me lleva a mi próximo punto, que podemos probar cosas nuevas y asumir los riesgos. Estamos en mejores condiciones de afrontar momentos difíciles en nuestras vidas personales y profesionales si estamos con salud mental positiva o tenemos una salud mental buena. Entonces, ¿por qué hablamos de la salud mental, verdad? ¿Por qué es importante la salud mental? La salud mental es importante por muchas razones. Una razón que es importante es porque nos ayuda a descubrir nuestro potencial. Cuando lo sentimos bien, podemos alcanzar nuevos niveles de potencial, ¿verdad? Y podemos hacer, como les digo, empezar más proyectos, hacer cosas diferentes en el trabajo, hacer cosas diferentes en la casa para llegar a otro nivel de potencial. También hace que enfrentemos el estrés en nuestras vidas. Digamos que tenemos un momento de estrés muy alto, ya sea en el trabajo, en la casa, con amigos, amigas. Pero tener una salud mental buena los ayuda a enfrentar ese estrés con buen modo y no darlos por vencidos. También ayuda a que trabajemos productivos. Cuando sabemos que estamos bien, podemos sacar el trabajo, ¿verdad? O compartir más con la familia. Podemos ser más productivos en muchos aspectos de nuestras vidas. Y también podemos hacer contribuciones significativas a nuestras comunidades. Eso ya sería como empezar conversaciones con nuestros vecinos, educar a los demás porque tenemos esa salud mental buena. Entonces, yo sé que estamos viviendo en tiempos muy difíciles y a lo mejor puede parecer que la salud mental es nuestra última preocupación. Porque hay tantas otras cosas por preocuparlos en este momento. O incluso también los preguntamos, ok, sí quiero trabajar en mi salud mental, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo cuidar mi salud mental? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué son las cosas que me pueden ayudar a alcanzar una salud mental positiva? Entonces, unos consejos para eso sería como, si miren ahí en el dibujo, dice, hacer ejercicio, ¿verdad? Eso puede ayudar a que nuestros cuerpos estén físicamente alivianos y eso también puede ayudar a nuestra salud mental. Disfrutar, ¿verdad? Salir a disfrutar un paseo con sus familias o con sus amigos. No necesariamente tendría que ser un día de aventura, ¿verdad? Pero, por ejemplo, con mis sobrinos y mis sobrinas, vamos y manejamos a la playa. No los bajamos, pero vamos para que miren el paisaje, los niños para que se salgan y se desaburran de la casa, de estar en las computadoras todo el día. Salir y ver algo nuevo, disfrutar el aire libre, ¿verdad? También puede salir uno a caminar alrededor de la vecindad o alrededor de su casa para que uno se pueda distraer un ratito. Otro consejo es dormir. Yo sé que vivimos vidas muy a la carrera, que tengo que trabajar, tengo que limpiar, tengo que lavar, pero tenemos que acordarlos que también alcanzar ese sueño y dormir es importante para poder hacer todo lo que queremos hacer, porque sin dormir no tenemos energía y eso afecta muchas cosas en nuestras vidas también, ¿verdad? Otra cosa es hablar de sus sentimientos con alguien que confíe. Si no tiene alguien en su casa con la que quisiera hablar de sus sentimientos o lo que le está pasando, puede llamarle a un amigo o una amiga a sus padres, ¿verdad? La tecnología ahora está muy avanzada que hasta los podemos ver por la cámara y es más fácil conectarlos con nuestros amigos y nuestros familiares. Así que empezar esa conversación con alguien sobre cómo los estamos sintiendo es un consejo bueno para alcanzar esa salud mental buena. También otra cosa es buscar ayuda profesional. Muchas veces eso es lo que más nos falta en la vida, ¿verdad? No que les falta, pero que es más difícil, ¿verdad? Porque no queremos buscar ayuda, pero para eso estamos los profesionales, para brindarles el apoyo y la ayuda, ¿verdad? Y conectarlos con recursos que los pueden ayudar para alcanzar una salud mental buena. Y lo último es comer sano. Comer sano y saludable va para cuidar su estado físico. Ok, entonces ahora vamos a hablar de la estigma de salud mental. En el estigma de salud mental hay dos diferentes, ¿verdad? Hay una estigma individual y una estigma social. Que son dos cosas, pero las dos pueden ser tan dañinas como porque ambos frontean la discriminación y dividen a las personas. En vez de unirlas, en vez de unirlos, los dividen. El estigma es cuando alguien ve a otra persona o comunidad de personas de manera negativa porque se cree que esa persona o las personas tienen características o rasgos que las ponen en desventaja. El estigma es uno estereotípico negativo que mantenemos. Frecuentemente, ¿verdad? Miramos y escuchamos que las personas que sufren de enfermedades mentales las categorizamos como personas locas, pero eso es un estigma. Eso es un estereotípico. Yo vengo de raíces latinas, ¿verdad? Entonces, en mi comunidad latina, la salud mental tiene un estigma muy grande. No les gusta empezar esas conversaciones en relación de cómo lo sentimos y qué estamos pensando. No sé si será miedo de ser juzgados o hablar de nuestros sentimientos y tener esa conversación abierta con los demás, pero todos tenemos sentimientos, todos tenemos pensamientos. ¿Por qué no compartir esos pensamientos y sentimientos con otras personas para poder abrir esa conversación? Entonces, continuamos con el estigma. Hay afectos dañinos, ¿verdad? Sobre tener esas estigmas sobre la salud mental. Algo es que renunciamos a buscar ayuda o tratamiento porque pensamos que qué van a pensar, ¿verdad? Si estoy yendo con un terapista, un psicólogo, un psiquiatra, lo que sea, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué tengo? Y eso nos da mucho miedo y no buscamos esa ayuda. Otra cosa también es que hay falta de comprensión por parte de familiares, amigos y compañeros de trabajo o hasta otras personas. No los comprenden qué los está pasando y podemos ser hasta juzgados, ¿verdad? Por no entender lo que les está pasando a nosotros y tener ese estigma hace más difícil que se haga esa comprensión. También tenemos menos oportunidades de trabajo o escuelas o actividades sociales o problemas para encontrar vivienda por tener ese estigma negativo sobre la salud mental. También puede causar violencia física o hasta acoso contra personas que tienen problemas con salud mentales. También el seguro médico no siempre cubre las terapias, ¿verdad? Entonces eso, tener ese estigma hace eso más difícil. Y últimamente también la creencia de que nunca tendrá éxito en ciertos desafíos o que no podrá mejorar nuestra situación, también es parte de tener ese estigma sobre la salud mental. Y algunas maneras de que usted puede enfrentar el estigma. Aquí hay siete formas en que usted o con su familia pueden enfrentarlo. Lo primero es recibir tratamiento. Ya sé que a veces muchas personas no se sienten cómodos recibir tratamiento porque cuando nosotros decimos, ok, necesito ayuda, es algo que se siente como final. Ok, ya estoy enfrentando mi condición. Y es muy difícil para muchas personas, pero es importante que no deje que el miedo y la vergüenza no nos dé esa oportunidad de ayudarnos a nosotros mismos. Porque si usted tiene familia, ¿cómo va a ayudar a los demás si usted no tiene buena salud mental? Entonces es importante que digan, ok, de verdad necesito enfrentar esto, ha tenido muchos síntomas por muchos años, tengo una condición. Pero sí, a veces hay mucho, es difícil admitir y decir, ok, tengo un problema que tengo que enfrentar. Y eso les puede ayudar para poder, este, cuando reciba ese tratamiento va a sentirse que, ok, voy a tener todos los recursos y todas las, voy a saber más técnicas para poder ayudarme y tener una vida con buena salud mental y un poco más, la perspectiva más positiva porque podemos sentirnos bien solos. El segundo es, no deje, no deje que la estigma genere dudas y vergüenza. Sí, muchas veces hay mucha, mucha, mucha vergüenza porque no tenemos la información, a veces no nos hemos tomado el tiempo para educarnos. Y como dijo la señorita Ana, que sí, muchas personas piensan que, dicen, oh, esa persona está loca, pero no sabemos qué está pasando con ellos, qué condición tienen. Y así que nos da, nos da vergüenza y no queremos decirles a nadie, pero lo primero es que tienen que educarse, tienen que, hay muchos recursos en el internet que pueden buscar más información. Y si están en español también, pero también, este, hablar con su, con su doctor, hablar con otras personas, a veces hasta sus propios, propios familiares, tíos, primos, ellos también están pasando por algo, algo similar. Porque la cosa es que, con salud mental, mucho de eso sí es genético. Es posible que ellos también están pasando por lo mismo. Y eso le, 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 le va a ayudar mucho con el autoestima, más confidente en, en recibir ese tratamiento que de veras necesita. Ok. El tercer punto es, no te aisles. Este, como les dije, usualmente la gente sí se siente, se sienten bien solos de que ellos están pasando por este, un trastorno, un, este, algo pues bien difícil en sus vidas. Y, y es importante que, hable con su familia, amistades que, que tienen, que, si tienen confianza en alguien que, si les puede decir, a veces personas de la iglesia, si van a la iglesia. Um, y hay muchas personas que puede usted, um, empezar a tener esas conversaciones en sus comunidades, porque en, en la comunidad latina, a veces no se habla de la salud mental, por, por miedo, por vergüenza. Y así que, tener esas conversaciones, um, en su familia, y luego en la comunidad, ayudaría a otras personas también que están pasando por, por lo mismo. El, 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 el próximo punto dice, no se identifique con su enfermedad. Lo que eso significa es que, muchas veces, cuando estamos pasando por un, por ejemplo, si estoy pasando por depresión, um, o, este, mejor algo como, o, o conocemos a alguien que está pasando por, um, por, tiene esquizofrenia. Muchas, muchas, muchas veces, nuestro lenguaje y cómo, cómo hablamos de esa persona, este, no ayuda a los estereotipos negativos. Usualmente se dice, ah, esa persona es esquizofrénica. Um, pero la cosa es que ella, esa persona no es, tiene esa condición. Pero nosotros nos tenemos que separar de esa, de esos, um, títulos que nos, nos damos. Oh, yo soy, uh, yo tengo, yo soy depresión, yo soy depresiva. O sea, y en vez de decir cosas así, podemos decir, yo tengo depresión, yo tengo síntomas de esquizofrenia. Um, en vez de decir que soy, um, mi condición. Porque, um, la verdad es que usted es más que su condición. Um, y también ayuda con, con, um, pues, para educarnos y educar a los demás que cualquier persona puede tener algún, alguna condición de salud mental. El próximo punto es, ah, únase a un grupo de apoyo. Hay muchos grupos de apoyo. Si le vamos a dar, ah, les podemos dar recursos. Ah, hay grupos que, para personas que tienen, ah, depresión, que tienen ansiedad. Aquí para los estudiantes les, les ofre, ofrecemos esos tipos de grupos. Así que, ah, aunque así no es, ni hace que no es fácil encontrar esos recursos, pero, pero tener conversaciones con su comunidad. Usted también puede tener algún, ah, un apoyo, ah, en su, en su comunidad. Este, el próximo punto es, obtenga ayuda en la escuela o en su lugar de trabajo. En los trabajos, a veces, este, con los, las personas que, que tienen los, ah, la, el título de Human Resources, Ellos, les pueden ayudar, ayudar con algún recurso, pero aquí en la escuela, pues, la, 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 este, enlace comunitaria, ah, yo, la trabajadora social. Nosotros tenemos muchos, muchos recursos para que usted pueda, ah, recibir servicios. Así que, no, no tenga miedo de preguntar, de, de comunicarse. Y así pueden recibir lo que necesitan. Especialmente los, los estudiantes. Ah, hable contra el estigma. Ah, muchas veces, como, como, como dijimos, ah, anterior, muchas veces, escucha muchas cosas negativas de personas que tienen problemas o condiciones de salud mental. Y así que, ah, nosotros podemos decir, sabes que, esa, esa señora no está loca. Esa señora tiene, ah, alguna condición. Y educar a los niños también, porque ellos dicen lo que, lo que los adultos, este, ellos escuchan y dicen lo que, lo que los adultos están diciendo. Ah, entonces, es bien importante que empecemos a hablar diferente. Educarnos y, ah, si usted escucha algo que no está de acuerdo o que se están, ah, alguien se está burlando de, alguien con el, con problemas de salud mental o una condición. educación, hablar, educar a los demás, hablar, tener una conversación, hablar con esas personas. Todo eso ayuda en enfrentar la estigma de la salud mental que tenemos en nuestras comunidades. Eso concluye nuestra presentación hoy de salud mental. Si ustedes tienen algunas preguntas o quieren algún recurso, por favor contáctenos a Jennifer Marquez, la enlace comunitaria, y a mí también la trabajadora social, la señora Gómez. Nuestra información está en el sitio de la escuela de Jane Addams, pero también estamos aquí en la escuela los lunes a viernes disponibles para ayudarles. Tenemos consejería, servicios de consejería de salud mental para los estudiantes, individual y en grupo. Así que si usted necesita que su hijo o hija participe en estos servicios, los tenemos disponibles para ustedes. Aquí además le quiero dar un poco, darle información sobre el próximo taller que vamos a tener. Es el quinto sobre el autocuidado, que va a ser el jueves, no el miércoles. Aquí dice miércoles, pero ese es en inglés. El jueves es la presentación de cinco a seis de la tarde con el señor Barba, el trabajador social de la escuela de Billy Mitchell. Ojalá los veamos ahí. Algunos recursos que ustedes pueden obtener más ayudas. El primero es una línea directa que ayuda para la prevención de suicidio. Ahí está el número que puede llamar. Si es gratuito la llamada. También puede enviar un mensaje de texto a la línea de crisis. Para un mensaje de texto puede enviar la palabra hello al 741-741. Y el tercer recurso es puede visitar el sitio en la red nacional de prevención del suicidio. También hay otro recurso que se llama Kids Health Nemours y ese sí tiene mucha información sobre diferentes temas. Si necesitan alguna sugerencia o algo que hacer con un comportamiento que está teniendo su hijo. Tienen mucha información sobre diferentes temas que están relacionados a la crianza de niños. Así que si tienen preguntas por favor llámenos. Estamos disponibles todos los días. Aquí estamos en la escuela, pero estamos para servirles. Muchas gracias por ver este video. Y ojalá nos puedan continuar a ver los próximos videos que vamos a estar compartiendo con ustedes. Que tengan buen día y una bonita fin de semana. Adiós.